Toda la energía creativa que tenemos es para florecer Aunque no te des cuenta de esto poder realmente ser Toda la energía creativa que tenemos es para florecer Y cuando te des cuenta de esto poder realmente ser Tenemos creencias, tenemos principios ¿Acaso son correctos? Tenemos que estar despiertos No hay conflictos es intuición pura Sé vos con toda tu fuerza No hay conflictos es intuición pura Sé vos con todo tu amor Toda la energía creativa que tenemos es para florecer Y cuando nos damos cuenta de esto podemos realmente ser No hay conflictos es intuición pura Sé vos con toda tu fuerza No hay conflictos es intuición pura Sé vos con todo tu amor Con todo tu amor Con todo tu amor Y es así No hay conflictos es intuición pura No hay conflictos es intuición pura